¡Hola, hola! Muy buenos días, qué placer estar aquí nuevamente y muy bienvenidas. Hoy damos comienzo a una nueva emisión de nuestro queridísimo programa. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegro muchísimo. Tenemos un programa excelente. ¿Querés que te cuente primero qué tengo puesto? Bueno, ahí vamos. Vamos, es un suéter todo, todo azul con crochet con un precioso cuello que hace juego con las mangas. Está bonito, ¿verdad? Y abrigadito también. No acá arriba, pero bueno, la parte de abajo sí. Lo acompaño con un cinturón ancho, como se usa ahora, y una falda, tubo. Bueno, te cuento. Hoy tenemos a la profesora, Mónica Lorenzo, que nos va a pintar unos bellísimos pensamientos. Esta profesora es excelente. Nos visita el maestro, Jorge Rubiche. Nos va a hacer en porcelana una simpatiquísima tortuguita. Tenés que verla. Preciosa, preciosa. Y también la profesora Mirta Vizcardi, que nos va a hacer unos lindísimos souvenirs. En este caso, para boda. Y son en cupcakes, que se usan tanto los cupcakes. Así que, como verás, no te lo podés perder. Un programa lindo, preparado para vos, con amor, con mucho amor. Realmente lo hacemos con alegría y nos encanta saber de que están ahí, porque nos escriben a nuestro Facebook. Y hablando de Facebook, quiero comentarte que comienza un nuevo sorteo de un bellísimo saco, un saco del cual han hablado muchísimo, me piden diagrama de punto. Bueno, he decidido que lo vamos a sortear. Así que les deseo mucha felicidad y que todas participen y se lo puedan ganar. Lo que tienen que hacer es entrar en la página de Facebook y poner compartir en la página de la revista, la foto más importante que vean. Bueno, ahí ponen compartir. Eso y nada más. Ya con eso están participando. Y les deseo suerte, mucha suerte a todas. Bueno, dicho todo esto, no hablo más. Damos tiempo a nuestros profesores a que comiencen. Arrancamos con el programa. Vamos, bienvenidas. Ya salió el número 2 de Aprendiendo a Pintar en Tela de Ediciones Bienvenidas. Tiernos ositos con flores, hermosos pensamientos, variedad de hortensias y flores, estilo country y mucho más. Todo con explicaciones paso a paso y moldes a tamaño real listos para calcar. Es el número 2 de Aprendiendo a Pintar en Tela de Ediciones Bienvenidas. ¡Se agota! Hola, Moni. Buenos días. Te doy un beso. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Norma? Muy bien. Siempre con estas lindas ropas tejidas hermosas. ¿Viste? Y ya le vamos a enseñar a las señoras. Esto ya salió publicado, pero lo vamos a publicar nuevamente. Lo vamos a enseñar. Sí, sí, hay que tejer, hay que tejer. Sí, sí, totalmente. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Nos vas a hacer unos pensamientos divinos. Sí, unos pensamientos, un estallido de color. Un estallido de color. Son paneles para poner, ¿viste? Por ahí detrás de la cama o en alguna pared muy colorida. Sí, sí, tal cual, tal cual, con mucha onda. Ah, antes le quiero comentar a las señoras que ya tenemos Aprendiendo a Pintar en Tela Número 2 en los kioscos, así que no se lo pierdan porque está lindísima. Muy bien. Bueno, te escuchamos con atención. Voy a empezar a trabajar entonces. ¿Cómo están? Hoy les traje un cuadro que es un panel de flores bien alegre y son pensamientos sobredimensionados, bien grandes. Yo voy a detenerme en el que es el centro, que es el pensamiento bordo con rosa. Y a partir de ese pensamiento, ustedes cuando se encuentran con el panel van a ir dibujando los que van apareciendo. Les recomiendo siempre documentarse con fotos o con revistas de jardín para ir haciendo sus propios diseños. Bueno, voy a pintar sobre un lienzo con imprimación y voy a contarles cómo hacen entonces el pleno de esta enorme flor. Primero voy a humectar el pincel y voy a tomar este color que es borra vino, voy a ponerle más agua. Los plenos acá les van a llevar un tiempo porque como es muy, muy grande, van a tener que hacer a veces dos manos de pintura sobre el diseño, para que cubra bien, por supuesto, pero sobre este lienzo cubre muy, pero muy bien. El pleno siempre es la pincelada larga y vamos a ir haciendo todo el recorrido hasta el centro. Es decir, el pétalo lo vamos a trabajar entero. Esto se los quería mostrar para que les quede bien el pleno, porque en realidad que el diseño es mucho color, pero los plenos tienen que estar muy prolijos. Así van a ser todo el pensamiento con bordeaux y con rosa. Yo, por supuesto, traje uno más adelantado para que ya podamos ir pintando esta enorme flor. Miren, acá tengo un pétalo bordeaux, dos pétalos bordeaux y dos rosados que son los que están adentro de la flor. ¿Qué vamos a hacer? Voy a girar un poquito hacia mí, me voy a poner más cómoda a la hora de pintar y con un pincel angular con glaseador, en este caso ya tengo todos los plenos dados, vamos a hacer un rosa a partir de bordeaux y blanco con glaseador para que esto deslice muy bien. Y vamos a ir dándole matices de color a este enorme pétalo. Agregamos también blancos para ya ir dándole de diferentes tonos para que se pueda ver bien alegre y que se pueda ver bien el diseño, porque al ser tan grande, si yo dejo los colores plenos, va a quedar una flor sin volumen. Esto vamos a ir haciéndolo así, vamos a ir agregando reflejos de diferentes tonos. Puedo también usar este color y mezclarlo con el anterior. Siempre las paletas, cuando ustedes trabajan en rojos, es bueno que los colores sean análogos, es decir, que vayan como acompañándose un color con el otro y que ninguno se destaque demasiado. Vamos haciendo esto, vamos estirando la pintura y vamos a agregar ahora blancos sobre los bordes superiores del pétalo. Una vez que hicimos esto, en todo el pensamiento, vamos a hacer entonces los pétalos de atrás con bordeaux y vamos a poner un poco de gris de paint. Vamos a hacer una mezcla, es una paleta muy rica de colores, tienen en los pensamientos en el cuadro muchísimos colores para hacer y hacemos esta mezcla. Una vez que hacemos la mezcla, comenzamos a darle tonos oscuros, bien profundos, en los pétalos de atrás. Estiramos, por eso yo les decía que los pétalos, los plenos, tienen que ser muy prolijos para que después podamos hacer los matices sin ningún problema. Y vamos a ir estirando así, sobre todo el recorrido de los pétalos. De esta forma, seguimos con el gris. Acá, por ejemplo, puedo estirar con el pincel angular, que además el pincel angular es un pincel muy lindo para trabajar porque acompaña muy bien todo el desarrollo de la pintura. Y, por supuesto, el glaseador, que también los va a ayudar a extender la pintura, ya que es un diseño muy grande. Tienen pétalos de todos los colores, allí tienen lilas, tienen rosados, tienen azules. La verdad que es un montón de colores muy lindos y siempre que no haya ninguno que se destaque más que el otro, ¿verdad? Bueno, una vez que hacemos esto, estiramos bien y vamos a hacer entonces ahora el centro del pensamiento. El centro del pensamiento, que por supuesto yo también lo traje adelantado, pero vamos a hacer un poco acá primero, va a ser con color amarillo. Vamos a hacer así, amarillo acá, vamos a ir estirando. Un amarillo bien lindo, un amarillo de cadmio bien disparado para que levante bien aún más todavía este centro de esta enorme flor. Estiramos así el color. Y ahora lo vamos a dejar que se seque. Ahora vamos a hacerlo sobre este que es oscuro. Como este es oscuro, voy a tener que aclarar un poco el amarillo para que cubra. Le voy a poner un amarillo muchísimo más claro. Y vamos a hacer esto así. Vamos a estirar el color. Siempre con el pincel angular. Como si fuera una técnica de pelaje. Estiramos bien el color sobre el pensamiento. Y luego que hice esto, vamos con el amarillo anterior. Los colores tienen que ser iguales, por supuesto. Una vez que hicimos esto, lo vamos a dejar secar. Vamos a hacer el recorrido en todo el pétalo. Y vamos a ver entonces este paso más adelantado, donde acá ya tenemos hechas las bases en color amarillo y en color gris de paint, que también pueden usar negro, ¿verdad? Y luego que hicimos esto, vamos a agarrar otro pincel. Vamos a terminar acá. Estiramos bien los amarillos sobre el color negro. Por eso el color negro tiene que estar seco, para que yo pueda trabajar el amarillo. Lo pueden poner antes o después, pero siempre el color que esté seco. Una vez que hicimos esto, con un pincel redondo, vamos a humectar en el glaseador y vamos a hacer las dos comas que tiene el pensamiento. Vamos a girar así y vamos a apoyar y hacemos el centro. Así parece sencillísimo. Y unos puntitos para terminarlo. Y todo lo que tengan ganas de hacerle a estos pensamientos. ¡Ay, qué flor tan hermosa! Es sencillo. La técnica es muy sencilla. Son colores superpuestos. Sí, sí. Y mucho color y nada, es fácil. Y queda lindo. Y queda lindo. Y queda lindo. Sí, sí, queda lindo y queda divertido. Bueno, Moni, muchísimas gracias. Gracias a vos, Norma. La verdad que es un placer venir. No, al contrario. Me encanta que estés. Y además siempre te comunicas con Facebook. Sí. También me escribís. Sí, sí. Te escribo. Sí, sí. Miro la página, me gusta mucho participar. Me encanta, me encanta que lo hagas. Gracias. Bueno, hasta la próxima. Gracias, Norma. Bueno, y ahora seguimos. Primero nos vamos a un pequeño corte. No se me vayan a ir porque después viene el profesor Jorge Rubiche y después la profesora Mirta Vizcarti con los cupcakes. Que quiero contarte algo. Sí. Jorge tiene una fans número uno que es mi nieta. Ah, bueno, bueno. Hoy se lo contaba. Ya salió el número uno de plantas medicinales de Ediciones Bienvenidas. Imperdible, 100 plantas para 100 enfermedades que ayudan a mejorar la salud. En este número, cómo evitar la gripe, cómo prevenir las várices, los cálculos renales y mucho más. Es el número uno de plantas medicinales de Ediciones Bienvenidas. Pídala en su kiosco. Ya salió el número uno de fieltro de Ediciones Bienvenidas. Bellísimas prendas y accesorios de moda en la técnica más buscada. Hermoso cuello combinado, carteras, pashmina, collar, el especial hogar y más. Las mejores explicaciones paso a paso para crear diferentes texturas y diseños. Es el número uno de fieltro de Ediciones Bienvenidas. No se la pierda, se agota. Artística La Aldea. Todo para el artista y el artesano. Fabricantes de artículos en madera, cortes láser y esténciles. www.artisticalaldea.com.ar Ya salió el número tres de la guía práctica de puntos crochet de Ediciones Bienvenidas. Diseños especiales que incluyen encaje de brujas, pasamanería, motivos, tunecino, letras y mucho más. Y la tercera entrega de flores alambradas. Es el número tres de la guía práctica de puntos crochet de Ediciones Bienvenidas. ¡Se agota! Ya salió el número uno de pintura sobre madera, colección 2012 de Ediciones Bienvenidas. Preciosa caja con técnica Rosemailing, además bandeja, set country, animal print y el suplemento especial muebles. Todo explicado con paso a paso fotográfico y moldes a tamaño natural. Es el número uno de pintura sobre madera de Ediciones Bienvenidas. ¡Se agota! Bueno, aquí estamos con Jorge. Hola, Jorge, buenos días. Otra vez, vamos a pintar. Siempre nos reímos nosotros. Hay que divertirse. Es que yo le digo, Jorge, vas a pintar y me dice, pero no me alcanza el tiempo. Y yo, nos peleamos. Es verdad. Es verdad. Claro, yo quisiera que se hiciera una escultura de un metro por veinte en cinco minutos y medio. Es imposible. Pero bueno, ya va a llegar el momento. Ya va a llegar porque vamos a tener una hora y vamos a ver con todo. Así que hoy tenemos la tortuguita. Hoy tenemos la tortuguita y los animalitos del bosque que son los transportadores de las haditas. Hermoso. Para los chicos están buenísimos. Muy lindo, muy lindo. Serán muy lindos. Bueno. ¿Arancamos? Sí, por ahora. Por ahora, sin duda. Bueno, entonces, para hacer, vamos a trabajar esta tortuguita, que en realidad es un sistema que se aplica igual para hacer el caracolito o la tortuga grande. Lo que las diferencia es nada más que la elección de la esfera que vamos a trabajar. En este caso, para el cuerpo de la tortuguita, yo elegí una esfera número siete, a la que le saqué una cuarta parte y la forré con masa color verde. Ahora, el tema del color de la masa lo eligen ustedes. Puede ser rosa, puede ser lila, lo que quieran, lo que les venga en gana para lo que necesiten hacer para el evento. Una vez que la forré bien por arriba, en su parte plana, la vamos a dejar secar en lo posible de un día para el otro. Después elegí una masa color manteca a la que voy a sacar una esfera de masa maciza y vamos a trabajar en un tamaño aproximado a una esfera de telgopor en relación, sería una número cuatro, más o menos. Puede ser más, puede ser menos. Eso van a decidir ustedes porque el diseño lo que hace es que te permite jugar con los volúmenes. Puede ser con las patas más gordas, puede ser con las patas más flacas. En este caso, de la esfera saco una lágrima. Esta lágrima, en su parte más ancha, la voy a apoyar en la mesa y la vamos a vaciar, o sea, hacerle base para obtener una pirámide. Una vez que tengo la pirámide, lo que voy a hacer es, pongo un dedo en uno de sus lados y la voy a voltear presionando hacia abajo para un costado. Ahora tomo la herramienta de la vainilla. Esta vainilla que nos permite trabajar haciendo las arrugas, características de las patitas de las tortugas. Acá tenemos muchas arruguitas, todas las que les guste hacer y después suavizamos un poquito con los dedos las marquitas que dejamos de las patitas de la tortuga. De esta forma yo voy a confeccionar cuatro. Una vez que las tengo listas, las voy a colocar con el movimiento que hice en forma concéntrica. Todos van hacia el centro. Ahora, una vez que las tengo colocaditas allí, lo que voy a hacer es, con un poquito de cola vinílica, sobre cada una de las patitas, vamos a pegar el cuerpo. Colocamos el cuerpo y presionamos para continuar bajando las patitas y que éstas queden con la sensación de infladas, como las que se ven en el terminado. Una vez que tengo esto así, voy a agarrar una esfera de masa para hacer la cabeza. Siempre buscamos que el proceso sea el más parecido al comienzo. En este caso, yo voy a trabajar con una esfera a la que voy a convertir también en una lágrima. Ahí, una esfera, una lágrima y en su parte más ancha la voy a bajar para hacer la cabeza de la tortuga. Una vez que tengo esta forma, con un bolillo voy a marcar dos huecos y con masa blanca voy a hacer dos huevitos, tienen la forma oval, son dos esferitas en forma ovoide que van a ser los ojitos de la tortuga, que yo voy a pegar en los huequitos que hice antes. Ustedes dirán que la tortuguita que traje tiene un color diferente. La tortuguita, cuando la masa se seca, toma un color un poco más oscuro y aparte tiene detalles de pintura, la pintura que tanto traumatiza a Norma, que quiere que pinte, que pinte, ya vamos a pintar. Bueno, entonces, por un lado tengo la cabecita, por otro lado tenemos la tortuga, el cuerpo y las patitas. Entonces, lo que voy a hacer es ubicar la cabeza, que va a ser muy difícil que se quede pegada en este momento, pero lo que yo hice es apoyarla para que me deje la marca en donde voy a colocarla con la vinílica para luego llevarla de nuevo al lugar que corresponde. Bueno, ahora, ella tiene una decoración sobre el lomo de florcitas. Yo elegí unos moldecitos de silicona. Ustedes tienen cientos y cientos en el mercado para elegir los modelos que quieran. Es terrible la cantidad de moldes que hay. Pero bueno, elegí esto y les quiero mostrar como tan fácilmente colocando una esfera de masa en la flor, presionamos sin miedo, tenemos de nuevo la forma del molde y después sencillamente haciendo así, tenemos la flor que necesitamos para completar toda la decoración del cuerpito. O sea, que nosotros podemos hacer la cantidad que querramos en un tiempo mínimo y si tenemos que hacer mucha cantidad de tortuguitas, o en este caso, mucha cantidad de florcitas, las podemos hacer muy fácil. Inclusive cambiando el color del centro. Tenemos florcitas más chicas, tenemos florcitas más grandes y nos evitamos en parte la pintura. Por ahora. Por ahora. Qué buena que está esta tortuguita. Te quiero comentar que tiene detallecitos de pintura en la boca, los ojitos. ¿Los ojitos o los ojitos que vos le pones? No, no, estos ojitos son los ojitos blancos que acaban pintados. Y tiene detallecitos de flotado que yo se los quiero dejar a la cámara para que lo pueda recorrer un poquito. Tiene flotado en un verde oscuro alrededor de la flor, detallecitos de puntitos, pintados los ojos y algunas rayitas muy estilo country. Precioso. Y las que traje, las otras, bueno, son las salitas que están todas modeladas a mano, sus caritas, sus manitas, sus piecitos. Es una caricia para los sentidos todo eso, hermoso. Gracias, hermana. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Hasta pronto. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Chao. Bueno, y ahora seguimos con Mirta Viscardi. Nos va a hacer unos cupcakes. Qué rico. Para bodas. Todas tus ideas hacé la realidad con productos Parpen. Calidad y variedad en herramientas para decoración de tortas y repostería. Gracias, Norma. Esta es una hermosa propuesta para bodas y también para el día de los enamorados. Así que vamos a comenzar a hacer el adorno, porque para hacer esto tenemos que tener el adorno bien seco. Vamos a trabajar con una pasta, puede ser pasta de goma o puede ser pastillaje. Lo que tenemos que hacer es realizar el dibujo, colocarlo sobre un telgopor y colocar un papel folex por encima para que cuando esto esté seco lo podamos retirar sin ningún problema. Lo que vamos a hacer es, siempre partimos de una bolita, de esa bolita lo que vamos a hacer va a ser un cilindro que lo vamos a afinar en la punta. De esta forma, vamos a colocar un poquitito de manteca hidrogenada ahí. Y lo que vamos a hacer es marcar como si fueran una ramita con la esteca de Parpen. Estas estecas son las estecas, la esteca cuchillo, que nos corta y nos da forma. De esta manera vamos marcando. Vamos girando y vamos realizando las marquitas. Lo que voy a hacer lo voy a colocar aquí y voy a darle la forma que tiene el dibujito de aquí abajo. Realizamos una y vamos a hacer la otra que puede ser un poquito más grande o un poquito más gordita o más larga, no importa. Ahí vamos a hacer la otra. Esto es importante tenerlo hecho con anticipación, dejarlo secar bien bien y en el momento de tener que hacer nuestros cupcakes, tener ya todos los adornos hechos y secos. Recuerden que esto se debe dejar secar y después se guardan en unas cajas envueltas con papel celofán. El celofán lo que hace es que no afecte la humedad. Entonces la podemos realizar con bastante anticipación. Ahí voy a realizar esta otra. Coloco aquí. Giramos. Y ponemos ahí. Entonces lo que hago es corto. De esta forma. Y lo que vamos a hacer es colocarle un palillito. Vamos a colocarle un poquito de CMC. El CMC, acuérdense, que es carbosimectil celulosa, que es el polvo con el cual se prepara la pasta de goma. Si queremos que esto esté todavía mejor, vamos a colocarle dos palillitos para asegurarnos que quede bien unido. De esta forma. Lo que podemos hacer después con un pincelito es colocarle un poquito de goma en las uniones. O sea, en la unión aquí arriba y en la de aquí. Esto lo vamos a dejar bien sequito antes de poder guardarlo. Vamos a realizar la palomita. Podemos realizar los cupcakes, hacerlos también con bastante anticipación. Recuerden que si nosotros queremos unos cupcakes que queden fuera en una reunión, que quede bastante tiempo, tenemos que tratar de elegir rellenos que resistan el calor. O si no, de los contrarios, esos cupcakes tan ricos que hay de chocolates o de vainillas, los cuales los podemos rellenar con alguna crema hecha con dulce de leche, que son los que se mantienen por mucho más tiempo. Bueno, acá tenemos la bolita para hacer la paloma. ¿Qué vamos a hacer? A esta bolita, con los dos dedos, vamos a ir girando para sacar la cabeza. Ahí. Vamos a redondearla. Y acá, en esta bolita que queda acá, vamos a hacer el mismo procedimiento en un costado para sacar la cola de la paloma. Ahí. ¿Ven? Aquí vamos a presionar para formar la cola. Y esto, miren, si yo quiero hacerle el pico hacia adelante, lo pellizco adelante. Y si lo quiero hacer de costado, la pongo de costado y lo que hago es pellizcar el pico ahí. Y así, ¿sí? Entonces, de esa manera va a quedar la palomita de costadito. ¿Qué vamos a hacerle ahora? Vamos a marcarle los ojos. Redondeamos bien. Los ojitos son simplemente dos liñitas, una que va ahí y otra que va aquí. Y en la paloma, la cola es, con la esteca esta, que es la esteca vaina, hacemos de afuera hacia adentro, para marcar la cola, de afuera hacia adentro y de afuera hacia adentro. Ahí tenemos marcada la cola. ¿Qué vamos a hacer luego? Vamos a colocarle un palillito y vamos a colocarlo en un tergopor para que esto quede seco. Entonces lo ponemos así. Vamos a cortar un poquito para que no sea tan grande. Y vamos a realizar dos. Una vez que están bien secas, lo que vamos a hacer es pintarlas, tanto la cola como la parte de los ojitos. Si queremos, la podemos pintar con colorantes, con colorantes en polvo, mezclado con un poquitito de fécula. Una vez que tenemos bien seco esto, lo que vamos a hacer, cuando tenemos el cupcake, podemos forrarlo con un círculo de pasta y lo que tenemos que hacer es, si queremos, lo vamos a untar todo con algún polvito que tenga brillo, con un polvo nácar que es excelente para decorar este tipo de cosas. O sea que una vez que tenemos todo, lo armamos y lo tenemos listo para poder disfrutar. Espero que les haya gustado y espero, Norma, que a vos te haya gustado también. Y hasta la próxima. Bueno, sí, Mirta, realmente me encantaron tus cupcakes, hermosos, románticos. Pueden ser para boda, para el Día de los Enamorados. Están súper lindos, muy románticos, me encantó, me encantó. Así que háganlos, háganlos porque están re buenos. Bueno, les quiero comentar que ya están los kioscos pinturas sobre tela, porque antes era aprendiendo a pintar. No, esto es pintura sobre tela número 4. No se lo pierdan que está buenísimo. Bueno, amigas, terminó el programa por hoy. Mañana las estoy esperando nuevamente con un lindo programa como el de hoy. Espero que hayamos sido de una buena compañía para ustedes. A mí me encanta estar acá, soy feliz haciendo esto. Y mañana las espero, si Dios quiere, por supuesto. Un beso a todas mis reinas que están ahí. Sean felices, pasen un muy buen día. Y mañana nos reencontraremos nuevamente. Será hasta mañana. Chao. 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 Chao.